Muy buenas amigos y amiguitas de Youtube Y bienvenidos al capítulo 2 De Somos Callejeros, bueno como podéis ver Este coche, os sonará a algunos Y a otros no Es el coche que bueno, que usé en el vídeo este Que a mucha gente no le ha gustado de De mi garaje, ¿no? De los coches tuneados en el garaje, y lo que vamos a hacer va a ser Correr con este coche, ¿vale? Para que veáis como, como corre El único problema de este coche Es que resbala Resbala más que, que madre mía Que si esto fuera a hielo, o sea Resbala muchísimo este coche Y bueno, es una cosa pues bastante Negativa, ¿no? A la hora de correr, ya que si, bueno Si, no ves, no ves, no ves como Madre mía, madre mía, accidente Madre mía, corre Increíblemente corre mucho esto Esto corre demasiado, pero como he dicho Lo malo es que, vamos a quitar la música Que me está molestando Es que derrapa mucho el coche, o sea Mira, toma, ahí te va a tomar por culo Uy, si te adelanto, uy, si te adelanto Ah, mai, ¿cómo corre esto, eh? Pero yo corro más que el otro, eh Mira, no ves, no ves como derrapa, madre mía Ay, 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 ay Ay, 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 ¿cómo corre esto? Madre mía Bueno, estamos ya en el capítulo 2, ¿vale? Poquito a poco, cada jueves, como he dicho Ala, ala, ala Alá, venga Como he dicho, cada jueves intentaré traeros Una carrerita, ¿no? En el modo un jugador Ya que, bueno, aquí Tengo 17 millones de dólares Y, bueno, prácticamente no se usan, ¿no? Es una lástima que no haya ningún glitch Que permita pasar el dinero del jugador Al online Pero bueno Visto esto, eh, mejor Vamos a ganar, ¿no? Mejor usarlo aquí, ¿no? Bueno, vamos al modo hack Modo hack, usando el modo hack ya Madre mía, adelanto a uno Adelanto a otro Madre mía, adelanto a... Los adelanto a todos, literalmente Quita, hombre, quita, hombre Venga, va, modo hack ¡Olé! Y ya voy primero Esta vez no me va a pasar como en el capítulo 1, eh Esta vez sí que no Me voy a asegurar de llegar al final Madre mía, madre mía ¿Cómo derrapa esto? Madre mía Madre mía Madre de Dios Esto corre mucho, eh Y derrapa O sea, derrapa demasiado Es una lástima Pero bueno, vamos para allá Poquito a poco Y... Dándole caña Bueno Vamos a ir frenando, ¿no? Prácticamente lo que vamos a hacer va a ser frenar Porque si no Eh... Si no nos la metemos Intentar Si queréis Los que os guste esta miniserie Y si tengo tiempo O puedo encontrar el coche Decidme los coches que os gustaría ver Ya que, bueno No tengo ni idea de qué coches No me sé de memoria Así que los tendré que buscar por ahí Así que decirme Qué coches os gustaría ver en la serie Y prácticamente Intentaré traeroslo Cada... Cada jueves, ¿no? Bueno, estamos en la segunda vuelta Uy, casi me como eso Madre mía Uy ¿Cómo corre esto? Uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno Ahora sí que sí, eh Esto es lo que me pasa siempre, eh Mira que lo digo Lo digo siempre En cualquier juego de carreras O en cualquier juego Que haya que correr con un coche O moto Siempre que voy primero Y es la última vuelta Siempre Me pongo nervioso O sea Siempre me pongo nervioso Por eso la primera carrera Quedé segundo al final Porque la lié O sea La lié demasiado Así que bueno A ver si Uy, uy, uy Tengo suerte Y no me derrapa el coche Porque si me derrapa La hemos liado, eh Si me derrapa La hemos liado Venga, va Que ya queda poco Que ya queda poco Vamos coche Que tú puedes Vamos Venga Venga, venga, venga Si eso uso el modo Ja, que es que no me importa, eh Si tengo que usarlo Lo uso O sea Así, así evito Lo que es perder Voy a usarlo, eh Me importa dos pimientos Madre mía ¿Cómo va esto? Madre mía ¿Cómo va esto? Uy, uy, uy Que estoy llegando ya a la meta Que estoy llegando ya a la meta Señoras y señoras Que estoy llegando Y esta vez Sí que voy a ganar Por mis cojones Que voy a quedar primero Vamos a ver Recordad que, bueno Los que os guste Los que tengáis el juego En esta carrera Se apuestan mil dólares Y se ganan cuatro mil Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Esta vez sí queda primero Si os ha gustado Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo A ver, a ver He hecho chete He ganado, eh He ganado He ganado El siguiente vídeo Un saludo